Yo estoy con dos chicas grandiosas aquí de la casa, querendolas de Puerto Rico, Linnez Torres y Juanita Zay, que es la que hay llamada. ¿También? Lechón, gochando. Esa es la otra está colada. Oye, ¿se han escuchado eso de el nombre es que hay solo tomar la compañía? Eso es así. ¿De qué se trata esta pieza que nuestras querendongas están ahí en escena? Es un congreso de mujeres, así es que el 1 y 2 de febrero en Punto Fijo, todas las mujeres vamos a pelar a los hombres. A María, a nosotros no nos gusta hacer eso, Wanda, no digas eso. A veces son ellos los que nos pelan a nosotras, pero bueno. Pueden ir hombres también y conocer lo que nosotros decimos de ellos y lo que ellos. Oye, pues voy para allá. 1 y 2 de febrero en Punto Fijo. Me parece muy justo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Oye, pero le están dando la oportunidad de que vayan, asisten y aprendan. Voy para allá. Sí, el público también fue. Eso va a ser Punto Fijo, ¿qué día? El 1 y 2 de febrero, Punto Fijo, boletos en Ticket Center. Seis tipos de mujeres, totalmente distintas. Y el público puede decidir, ¿verdad? Si entiende que debe estar sola o acompañada. Ah, ok, yo me asusté, Wanda, yo dije que decidir. Son seis mujeres, usted decide. Y yo, ¿qué, cómo? ¿Cómo? Escógete las seis mujeres. No, escogemos, escogemos. Eso es el próximo fin de semana. Es que ya me hagan punto fijo. Puede darse refrigerio mientras disfruta de la puesta en escena. Oh, bueno. Lili García y esta servidora. Ustedes son seis, me dijiste. Cuatro. Cuatro no más. Ah, bueno. Cada actriz te da dos personajes. Aquí puedes hablar aquí, Lineth. Hable. Lineth, please. Aquí puedes hablar. Yo hablo en un mundo de Lineth. ¡Ja, ja, ja! Cuánto malo, es que digo que no quiero hablar de mi vida. Muy bien. Yo no sé cómo se lo digo. No sé. Lineth, Marian y yo interpretamos dos personajes y la que dirige este congreso es Lili García. Lili García, que es la coach en vida de todas estas mujeres. De hecho, vamos a jugar. Pero los boletos ya saben que es mejor sola que mala acompañada para que usted sepa lo que va a ir a buscar. El 1 y el 2 de febrero, los boletos los puede conseguir en tcpr.com y usted busca ahí donde se va a sentar y todo. O 792-5000, de una llamadita ahí. Y pregunte. Así que ustedes saben que nosotros emplazamos a todo mundo para que jueguen por nuestra gente. ¿Vamos? Vamos a hacerlo. Pues por supuesto. Explícale ahí. Y el jueguito es... Sí, claro que sí, estas son las latitas. Usted tiene que coger estos fideitos. ¿Son qué? Uno nada más. Uno. Tú y yo nos colgamos la última vez, pero dale. Pero lo intentamos, que fue lo importante. Tienes que introducir el fideito por aquí, por esta chapita. Una con la boquita por este extremo, otra con la boquita por este extremo y otra con la boquita. Y tienes que llevarlo allá. No hay dedos, solo boquita. Solo boquita. Nada de dedos. Solo boquita fuera. ¿Verdad? Yes. Así que ustedes van a estar participando. ¿Verdad? Este Wanda y Lineth por Wilfredo de Ato Rey. Y Angelic y Nati por Kenja de San Juan. ¡Ay, Hugo! Y el ganador o la ganadora se dio un certificado elite de Guido Taxi, un certificado de Gaia and Hair and Body y otro certificado de Made in Puerto Rico. Hay un truquito que si lo acercas a la boquita, lo más cerca, mejor todavía. ¿Ok? Para que así no se parta el fideo. ¡Una, dos y...! Yes. Espérate, el tiempo comienza. ¡Ya! ¡Pégate! La cosa es que llegue, la cosa es que llegue. ¡Que lo estoy diciendo! ¡Wua! ¡Muy bien! ¡Sale rápido que el tiempo está corriendo! Se supone que avance, no se supone. Ahí está. A mí importa por el no, porque lo metan. Lo importante es que llegue. ¡Que llegue! ¡Es roca, es roca! ¡Que llegue, eso es importante! ¡Vamos allá! ¡Mere, mere, ustedes, dejen los tips! ¡Oh, oh, no! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡No, no funciona! ¡Pega la boquita! ¡Archideíto! ¡No podemos hacer curvas, no podemos hacer curvas! ¡No, no podemos hacer curvas! ¡Vamos a ver cuánto tiempo tiene nada! ¡Estira, Linné, estira! ¡24 segundos resta! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Vamos, Linné, vamos! ¡Muante! ¡Dos latitas! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Voy a ti! ¡Ya lo que lo meten es un proche! ¡Es un proche! ¡Tiene 14 segundos en pantalla! ¡Y yo creo que esa no va a llegar! ¡Mira qué boquita! ¡Mierda, se va a bajar bajo! ¡Muy bien! ¡Hasta dobladita! ¡Cuatro, dale, dale! ¡Cinco segundos! ¡Corre! ¡Dos, uno! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Esa fue María! ¡Pero! ¡Hasta dobladita llegaron! ¡Ya no, Natalia! ¿Cuántas fueron? ¡Cuatro latas! ¡Dobladita, estiradita, como sea! ¡Tienen que superar esas cuatro latas! ¡Vamos a votar aquí! ¡Aquí estamos con las latitas, ahora color rojas! ¡Vamos a dejar ganar la visita hoy! ¡Vamos a dejarla! ¡Sí, vamos a dejarla! ¡En confianza! ¡Tienen que superar cuatro latas! ¡Vamos a ver el tiempo en pantalla! ¡Y el tiempo comienza ya! ¡Pégate! ¡Qué habilidad, Angeli! ¿Y cómo es eso? ¡Pero el truco es como se dobla! ¡El truco está en el squat! ¡En el squat! ¡Y bajando! ¡Y bajando! ¡Ahí va! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Dame! ¡Tenemos 30! ¡Todavía le quedan 30 segundos! ¡Pero yo creo que esta se va a partir! ¡Esa se va a partir! ¡Se le va a partir! ¡Se le va a partir! ¡Una más para empate! ¡Una más para empate! ¡Ahí está! ¡Bueno, para que nosotras no sabíamos! ¡Ah! ¡Cualquier cosa puede! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espate! ¡Espate! ¡No lo alejaron! ¡No lo fuiste! ¡Espate! 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 ¡Five! 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 ¡Espate! 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 Es verdad, yo jugo de una vez nomás. La ganadora Kenja de San Juan, muchas felicidades. Kenja, Kenja.